Hola a todos, este video es muy especial ya que les vamos a regalar a todos nuestros suscriptores un código de 1500 pesos para comprar en Rappi de saldo gratis. Por favor suscribite al canal así podes estar informado de todas las novedades que publicamos. Como ya habíamos adelantado en otro video anterior, vamos a regalar de premio 1500 pesos con un cupón de regalo para Rappi. Este cupón de Rappi que es BZJ4145425, en la descripción del video les dejamos el código para que lo puedan copiar y pegar, funciona para la primera compra, pero si ya sos cliente de Rappi y querés aprovechar este cupón, hay un truco para que funcione. Si ya tenés tu cuenta de Rappi, podés crear otra cuenta a nombre de otro familiar, amigo, pareja o la persona que elijas, y al crear la cuenta vas a poder cargar este código de 1500 pesos de regalo para gastar en lo que quieras. Rappi es una ventaja para todos los que estamos en Argentina en estos tiempos, ya que podemos comprar distintos tipos de alimentos en supermercados o comercios exclusivos que maneja la aplicación de Rappi. ¿Cómo ingresar un cupón o código de descuento en Rappi Argentina? En la parte superior encontrarás la imagen de un ticket, seleccionalo, ingresa el código que recibiste, selecciona ingresar. ¡Felicitaciones! Ya cargaste tu cupón de descuento para poder pedir lo que quieras con la aplicación de Rappi. Código de Rappi para mi primer pedido gratis. Como les explicamos antes, este código de Rappi de Argentina sirve para comprar en tu primer pedido de 1500 pesos para pedir lo que sea. Simplemente tienen que cargar el código BZJ4145425. Igual, en la descripción del video les dejamos el código para que lo puedan copiar y pegar en tu aplicación. Rappi Argentina ofrece un código de cupón con un descuento de 1500 pesos para el primer pedido que hagan. El descuento aplica para todos los costos de envío, no para los productos. El primer pedido va a ser un costo de envío cero y luego finalizar el pedido vas a tener los 1500 pesos de regalo en tu compra. Recuerden descargar la aplicación de Rappi en tu celular y registrarte con todos tus datos personales. Ingresa el código en el botón superior derecha de tu aplicación. Luego, hace tu primer pedido con un costo de envío cero. Al finalizar el pedido vas a tener los 1500 pesos de costo de regalo para tus próximos pedidos. Ojalá que le sirva este código de descuento de 1500 pesos para Argentina para poder pedir lo que sea en la aplicación de Rappi. Este es un regalo para todos nuestros suscriptores que están siguiendo día a día nuestro canal y nos dejan muchos comentarios con felicitaciones y agradecimientos por los videos que publicamos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todos.